Aleluya que el Señor tiene grande salvación Libertad, libertad Nuestro Dios tiene poder para Satanás vencer Libertad, libertad Libertad y redención Aleluya, Cristo ya me amó y me salvó Gloria, gloria, aleluya Él es todo, en todo es Él Yo confío en Jehová, Él me da la santidad Libertad, libertad Tengo paz y gozo ya desde que Él me salvó Libertad, libertad Libertad y redención Aleluya, Cristo ya me amó y me salvó Gloria, gloria, aleluya Él es todo, en todo es Él Hablaremos siempre aquí, ensalzando a nuestro Rey Libertad, libertad Porque bondadoso y fiel Porque bondadoso y fiel, Él nos llama hijos de Él Libertad, libertad Libertad y redención Aleluya, Cristo ya me amó y me salvó Gloria, gloria, aleluya Él es todo, en todo es Él Cantaremos siempre allí, al dejar el mundo aquí Libertad, libertad Alabando al Señor Cantaremos con fervor Libertad, libertad Libertad y redención Aleluya, Cristo ya me amó y me salvó Gloria, gloria, aleluya Él es todo, en todo es Él